Un día, unos hombres desembarcaron sobre estas tierras áridas, donde nada crecía, donde todo era desolación, viento y sol. Y llamaron a estas tierras Araya. Son las seis de la mañana y bajo el primer sol ya están los hombres de Araya en la entrega diaria de su sal. Ya levantan los pillotes con la sal que cortaron y trajeron de la laguna el día anterior. Hoy como ayer, con la mano, con la pala, con la fuerza de sus brazos, ya vuelven a reiniciar el ritual cada día revivido de la sal. Ya vuelven a reencontrar sus mismos antiguos gestos y a recomenzar indefinidamente bajo el mismo sol. El alimento, cuando el mar lo da, y no lo da siempre, el calor lo pudre. Hay que salarlo, y pronto. ¡Gracias! 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 La sal es la única defensa de la vida en Araya. La sal de Damas o Inenecio, de Beltrán y Fortunato, complementan así la pesca de Adolfo. Pesca y sal, sal y pesca, en la cerrada economía de Araya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!